Cuando viene a colgar todo esto, normalmente el cielo está en fragmentos. Según el pensamiento hermético, todas las formas, todo lo que conlleva en tu día a día, como el colgar la ropa, lleva un principio y un fin, una polaridad. Las elecciones están en lo que tienes frente. Porque si lo que tienes detrás, eso quiere decir que es igual, es una polaridad. Mira, ahí va tu pájaro. Eso quiere decir que ese es un transcurso que tiene que pasar en la Tierra. Pero eso te afecta a ti porque el secado de la ropa tiene un proceso. Y cuando tú te pongas esa ropa, te vas a acordar de ese proceso que tienes arriba. Entonces, ¿te afecta el quitarlo o no te afecta el quitarlo? Si el lugar en donde está tiene que ser para que no estén esas gotas, por ejemplo, allí en esa ropa. Porque esa lluvia tiene cierta carga de energía y va a tener su polaridad. Este no tiene que ver con esto de aquí arriba. ¿Y por qué me lo has quitado? No sé, todavía me lo pregunto. Los pájaros. Ahí les vale verga, están ahí unos pinches. Los cables están volando. No les está dando una importancia a la cual, por ejemplo, el ser humano simplemente dice es que ya quiero que se seque la ropa y necesito quitarla. No es que todo valga y que todo lo que veas y todo lo que escuches y que todo lo que sientas tenga que ser exactamente importante. Si tú le das la importancia es porque se lo merece, si no, simplemente está puesto ahí. Por eso dice, todas las cosas que existen, existen porque tú deseas que existan, porque tú se lo permites. No porque él diga, es que yo estoy existiendo en estos momentos. Hay otro pájaro arriba y de hecho ese está más alto todavía que el anterior. Así que, según viendo los hechos, porque yo deseo darle la importancia que se merece, de nada sirve quitarlo porque va a tardar más en secarse de este lado. Aunque la lámina ayuda por, iba a decir hermetismo, pero por lo caliente y lo denso que tiene lo que es la parte de arriba. ¿Y tú por qué ya no estás aquí? ¿O dónde está? Pero bueno, pronto lo sabremos. ¿Y ahí? ¿Y ahí? ¿Y ahí? ¿Qué bajará con el merdo?